Siete personajes que buscan la presidencia de México en 2012 Las voces definen su postura, falta la elección interna de su partido político pero en tanto perfilan ya su plataforma política para recibir a un país amenazado por la recesión Frente a la amenaza de una nueva crisis económica y el fantasma de la recesión los políticos que buscan la silla presidencial rumbo al 2012 perfilan sus plataformas económicas Cada uno de ellos deberá contar con un plan que meta acelerador al desarrollo pero sin olvidar temas coyunturales como la seguridad pública, la lucha contra el narcotráfico el combate a la pobreza y la generación de empleo Mario Fabio Beltrones, líder del Senado, ve una economía basada en tres temas fundamentales comunicaciones, energía y competencia Su proyecto económico se enfoca al fortalecimiento institucional para robustecer a órganos reguladores que hoy dependen de la figura presidencial como la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía Otra de sus propuestas es impulsar una reforma fiscal que homologue el IVA elimine el IETU y sume beneficios al impuesto sobre la renta De llegar a la presidencia, los personajes que podría ubicar en Hacienda son Mario Sánchez Ruiz presidente del Consejo Coordinador Empresarial o Alberto Cano Vélez, presidente del Colegio Nacional de Economistas Otro presidenciable es Ernesto Cordero El exsecretario de Hacienda apuesta por apalancar el crecimiento del país financiando infraestructura, impulsando la construcción y mejorando puertos, carreteras y aeropuertos Fuentes cercanas a su equipo de trabajo aseguran que el panista busca mejorar la transparencia en la aplicación del gasto Algunos de los personajes que podrían encabezar la Secretaría de Hacienda son Dionisio Pérez Jacome, actual Secretario de Comunicaciones y Transportes o José Antonio Mead, Secretario de Hacienda Santiago Krill, por su parte, tiene un proyecto económico basado en competencia, desarrollo regional y competitividad El político asegura que la competencia es indispensable para reactivar la economía, disminuir precios y combatir la desigualdad También apuesta por el desarrollo de vocaciones económicas regionales Para el panista, su secretario de Hacienda debe ser simple y llanamente alguien preparado para enfrentar una economía con problemas Marcelo Ebrard, por su parte, pone énfasis en la educación Dice que crear una economía del conocimiento es fundamental para reactivar el mercado interno y potenciar el crecimiento del país Su proyecto contempla el fortalecimiento de la competencia a partir del control de monopolios Fuentes cercanas a su equipo advierten que su secretario de Hacienda podría ser Mario Delgado, exsecretario de Finanzas del Distrito Federal Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador busca impulsar un régimen fiscal que favorezca la base de recaudación y mejorar el ejercicio del dinero público a través de un programa de austeridad aplicable a funcionarios de primer nivel También contempla programas de desarrollo integral para diferentes regiones del país Su secretario de Hacienda podría ser Rogelio Ramírez de la O Consultor y director de la firma E-Canal O Adolfo Helmont, socio de New Bridge Latin America Fund A su vez, Enrique Peña Nieto tiene cinco ejes económicos Profundizar la competencia económica Migrar hacia una economía del conocimiento Desarrollar un programa estratégico de infraestructura Reactivar el campo E impulsar el desarrollo sustentable Su probable secretario de Hacienda podría ser Guillermo Ortiz Ex gobernador del Banco de México o Santiago Levi Vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo Finalmente, Josefina Vázquez Mota Plantea fortalecer el mercado interno Mantener las inversiones en infraestructura Robustecer el turismo E impulsar nuevos destinos comerciales También busca fortalecer a la industria mexicana Tecnificar al campo Incentivar las cadenas productivas E impulsar la construcción de infraestructura No se sabe a quién podría ubicar en Hacienda